Comprá tus monedas en IGPAUD para armarte los mejores equipos Enlace en la descripción Con el código SEBASFIFA tenés un descuento Duplicá tus monedas en futgoles.com con apuestas deportivas Con el código SEBAS 10% OFF Si realmente quieren que juegue su champion y haga un reto Jugándome unos sobres Dependiendo la cantidad de partidos que ganen La clasificación ya la tengo Quiero que este video explote de likes Me encantaría que pasemos los 10.000 likes Y me la juego Llegó el momento de otra recompensa mensual de FUTCHAMPIONS del Team Papa Y otra vez el trabajo de absolutamente 4 semanas Tiene que dar su fruto El mes pasado en enero el Team Papa Se coronó por el mejor jugador posible Y la rompimos absolutamente Hoy quiero mínimo un pistolero Suárez Y por qué no soñar con CR7 Vamos con la recompensa del gran snipeador devuelto Ha grabado varios elite mensual y semanal Por lo cual hay que soñar con meter un bombazo Me dijo que le abra absolutamente todo Y quiero encontrar un icono mínimo acá Y dejarle mínimo un millón de monedas Soñemos que se puede A ver, me parece que es un icono No A ver, a ver, a ver inglés LD Bueno, al menos Walker para comenzar Medio 84 Y además es un 84 Que se vende mucho más por el valor que tiene Otro 83 Y un extremo izquierdo portugués A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Por favor Para el gran Polto Colombiano LD Polémico Polémico, polémico Este Arias If de la semana Medio 84 Mirá que linda remerita Mirá que linda remerita Pero No alcanza Gran arquero Medio 87 Está más bueno para lo que es para SBC Aunque viendo los valores de 90 89 Y 88 Habría que probarlo A ver, a ver, a ver Terrible historial, eh Terrible historial 84 Y 82 A ver, Volto Querido Gracias por prestarme tu cuenta Tenés que estar suscrito al canal de Volto A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Polaco DFC Me va a matar Me va a matar Me va A matar 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 Medio 86 Lick La De la lora Cuenta de Yago Que ha metido un Elite 1 mensual Y un Elite 2 semanal Porque le sobraba terreno Es hincha de Vélez Aunque no lo crean Hay chicos Hinchas de Vélez Y Yago es uno A quien Nada Un chiste O sea, no se enojen Los dos o tres hinchas de Vélez Que pueden ver este video Sobre de 100 Iconazo Ven a mí Te lo pido Con el amor De Deus A ver, que más Español Extremo derecho Pedrito A lo largo del video Uno de los tres Tengo que meter Prometí asados Y metíamos bombazos Francis D.C. Ay, es la madre Que me comí con Benzema Ay, es la madre Que me comí con Benzema Ay, es la madre Que me comí con Benzema Soñemos El mes pasado La rompimos Ahora también Por favor Por Por favor Brasilero O más No 87 Firmino O sea En relación A lo de Volto Creo 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 que tenemos Mejores jugadores Cuenta de Lucio Que el mes pasado Metió un Elite 3 Y paqueó A la mejor recompensa posible Con Neymar Y soñamos Queremos Meter mínimo Un Pistolero Suárez O Ronaldo Elite 3 Me dijo que por cábala Voy a abrir solamente Estos 3 sobres A ver, a ver, a ver Lucio Tiene Ojete Brasilero MCD Fernandinho Medio 85 Me gusta Arrancar así Me gusta Equipo de la semana Pistolero Suárez Me hace garparazado Nos juntamos la semana pasada Pero dije Si volvemos A paquear Algo potente Pago de nuevo Colombiano DFD Otra vez Lateral Medio 84 Solamente SBC Y poco menos A ver, a ver, a ver Quiero de nuevo Asado Igual me puedo juntar Pero que lindo sería Con una bomba acá Italiano Portero Ay, 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 ay Lucio Ay, 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 ay Lucio Era mucho gente Vamos a ser sinceros Chinac Ay, ay, ay Ay, ay, ay A ver, Cironi ¿Qué metiste? A ver, a ver, a ver Oro 1 Está vago Metió novia nueva Tabagli Pero el corazón Siempre con Cironi Porque es un amigo Sobre de 100.000 Está Maradona Prime Llevo a meter a Maradona Prime Y tengo que dar una vuelta A 10 manzanas En culo Mínimo Mínimo O sea, paqueás a Maradona Mínimo eso ¿Te imaginas? ¿Te imaginas un Ronaldo? Papito No Sí, va A ver, Tate Un pistolero Suárez No te cuesta nada Rata inmunda de eSport Ay, 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 ay Ay, 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 ay Tate No, 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 no Llevo a meter acá A Cristiano Ronaldo O Suárez Y esto es increíble Lo merece Lo merece A ver Por favor Brasilero DFC Tanto Y bueno Medio 87 A ver En 5 Un medio 87 Con la del rojo Que hoy sería suplente No te podés quejar Un 86 Un 85 Me gustaría que también paquee acá Tameiro Che En Twitter A él Y a todos Y le pongan felicitaciones Por ese top 100 Uniforme top 100 Mírenlo chicos Mírenlo porque La mayoría de la gente Que ve este video En su vida va a llegar Yo menos Pero ustedes tampoco Dos sobres de 100 Donde acá quiero a Maradona Prime Con un Maradona Prime Cumplo apuesta De 20 A ver acá Este panel hermoso Recompensa De top 100 Jamecito Caminante Para comenzar Medio 86 Me gusta 4 paneleadas Me parece que sí No Español MSO Isco otra vez Es obvio Viste que vos decís Isco No Asensio Asensio No Isco Pasa siempre Un pistolero Suárez Lo merece Porque es top 100 Que me tiene podrido Porque lo vi Un montón de veces A lo largo del video Medio 84 Hermosa camiseta Creo que es la de Rusia Millón de monedas Acá con el pistolero No me Me está jodiendo Me está jodiendo Me está jodiendo Un top 100 Viste la verga Que le das Acabo de leerlo Un icono Un icono Más 44 Jugadores De FUT Champions La que lo remilpa La que lo remilpa Que no pa' que La versión Prime de Maradona Acá Porque me vuelvo loco Se rompió El ojete Jugando todo un mes Y quiero acá La bomba Y es por Por favor A ver que icono A ver a ver a ver Diego Se viene Que lindo sería Mexicano El de más media El de más media Es el de más media Bien 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 Me encanta Mexicanos de más media Media 90 Para Hernández Me encanta Me encanta Me encanta A ver A ver Quien acompaña Por favor Que caiga Suárez Benzema No loco a ti A ver Bueno A ver Estoy viendo un medio 87 Que no es lo que esperaba Creo que este por ahí Lo pude llegar a utilizar No creo Pero tenemos acá Un pajarito rico Vamos a ver Quienes son los que acompaño Porque todo esto Lo voy a mandar al club Y acá No me dio ni tiempo Hablar Que ya me mandó esto 86 Amigos ya saben Romper el botón de like Suscribirse Y máximo Aguante Al Team Papa Chicos Muchas gracias Con este icono media 90 Pago otra comida